La puerta OR tiene dos o más entradas y una única salida. Se representa con este símbolo. Su función se detalla en esta tabla. Lo que hace es producir un nivel lógico 1 si al menos una de las entradas está a nivel lógico 1. Sólo cuando todas las entradas están a cero, la salida es cero. La función complementaria se denomina NOR y se obtiene añadiendo un inversor a la salida. Se representa como la puerta OR, pero añadiéndole un circulito a la salida que implica inversión. Del mismo modo, añadiendo un inversor a la salida de una puerta NOR, se obtiene una puerta OR. Con tecnología ACMOS necesitamos cuatro transistores para crear una puerta NOR de dos entradas. Para ello ponemos dos transistores PMOS en serie y dos transistores EMOS en paralelo, con sus terminales de puerta conectados a las respectivas entradas. Si alguna de las entradas está a 1, el transistor NMOS correspondiente a esa entrada pasa a conducir y la salida queda conectada a cero voltios. Cuando las dos entradas están a cero, los dos transistores PMOS pasan a conducir simultáneamente y como están en serie, la salida queda conectada a 5 voltios. El comportamiento es consistente con la puerta NOR. Ahora para conseguir la puerta OR me hace falta añadir un inversor a la salida. Con esto llegamos al total de 6 transistores que son necesarios para obtener la puerta OR con tecnología CEMOS. Curiosamente, en el caso de relés puedo conseguir la funcionalidad de una puerta OR con un único relé. Lo que hago es conectar la entrada A a la bobina del relé y el contacto normalmente abierto al nivel lógico 1. El contacto normalmente cerrado lo conecto a la entrada B. Cuando la entrada A está a nivel lógico 1, la salida queda conectada a la tensión de alimentación a través del contacto normalmente abierto, independientemente de lo que ocurra en la otra entrada. Por el contrario, cuando A está a cero, el relé se mantiene en reposo y la salida la tomo del contacto normalmente cerrado. En este caso, el valor de la entrada B pasa directamente a la salida. Este esquema en principio funciona, pero cualquier observador atento se habrá dado cuenta de que en este circuito hay un problema, y es que el nivel lógico de la entrada B no se restaura la salida. En efecto, cuando A está a cero, cualquier cambio en B se transmite directamente a la salida. Esto puede traer problemas de integridad de señal, transmisión de ruido y reducción del fanout, tal como ya vi en el capítulo 1 de esta serie. Para evitar este problema, voy a introducir un segundo relé conectado a la entrada B, que actúa como relevo o copiador de dicha entrada. Con esto consigo una puerta OR con la funcionalidad completa. He construido una puerta OR con dos relés en la protoboard. Entonces, como siempre, un terminal de la bobina está conectado a cero voltios, tanto en un relé como en el otro, de manera que nos queda el otro terminal de la bobina para introducir un nivel lógico. Los relés están conectados de la manera que vemos aquí. El contacto normalmente cerrado del primer relé está conectado a cero voltios. El contacto normalmente abierto está conectado a la tensión de alimentación, que son 24 voltios en este caso. La salida del primer relé está conectada a la entrada normalmente cerrada del segundo relé. Y el contacto normalmente abierto del segundo relé está conectado también a 24 voltios. Y en la salida tengo puesto una lámpara para que me indique el nivel lógico. En la protoboard de la izquierda tengo añadido un microswitch adicional para poder operar con dos entradas. Entonces, voy a empezar conectando las entradas a los relés, la entrada A la conecto al segundo relé, la entrada B la conecto al primer relé, voy a alimentar, a ver qué ocurre. Bueno, de momento parece que no ocurre nada. Los dos están a cero. Si pongo la entrada A a uno, se me activa la salida. Si pongo la entrada B a uno, se me activa la salida. Si los dos están a uno, también tengo la salida activada. Y si los dos están a cero, la salida se desactiva. Con lo cual, vemos que se comporta exactamente como una puertagord. Bueno, para ver que ahora realmente tenemos un nivel cero en la salida, voy a poner otra lámpara conectada desde el positivo a la salida. Se enciende, con lo cual nos está indicando que tenemos un cero en la salida. Entonces, podemos simplificar el circuito sacando este relé. Este relé lo podemos sacar y entonces la entrada B, en vez de pasarla por el relé, la conectamos directamente al contacto normalmente cerrado del segundo relé. Y vamos a ver qué ocurre ahora. Si activo la entrada A, se activa la salida. Si activo la entrada B, también se activa la salida. Si las dos están activas, la salida sigue activa. Si pongo las dos a cero, tengo un cero en la salida. Con lo cual, con un solo relé, también estoy funcionando como una puerta OR. Lo que pasa es que en este caso hay que ser conscientes de que la entrada B nos da una salida débil de la puerta, ya que no tenemos nada que nos restaure el nivel lógico. Esta es la puerta OR realizada con los relés de estado sólido. Voy a conectar. Entonces observo que cuando una de las entradas está a uno, la salida está a uno. Si esta la pongo a cero, la salida está a cero. Si esta la pongo a uno, la salida está a uno. O sea, cualquiera de las dos que esté a uno, la salida se pone a uno. Las dos a uno, la salida a uno. La única manera que se pone la salida a cero es con las dos entradas de a cero. Puedo ver que realmente la salida es cero conectando un LED a la tensión positiva en la salida. Realmente me está dando cero. Entonces, como en el caso anterior, puedo llegar a prescindir de un relé a base de conectar la segunda entrada directamente. Aquí tengo el cero. Si conecto el uno, se me conecta el uno. Si conecto el otro uno, se me conecta el uno. Con lo cual, pues sigue funcionando como una puerta OR. Pero atención, que ahora la entrada B está llegando directamente a la salida tal cual. La puerta AN tiene al menos dos entradas y una única salida. Se representa con este símbolo. Su función se describe en esta tabla. Lo que hace es producir un nivel lógico cero si al menos una de las entradas está a nivel lógico cero. Solo cuando todas las entradas están a uno, la salida es uno. Al igual que la puerta OR, con tecnología CMOS necesitamos un total de seis transistores para crear una puerta AN de dos entradas. El circuito igualmente transcurre en dos etapas. En la primera etapa tenemos una puerta NAN, que es la complementaria de la puerta AN. Aquí usamos dos transistores PMOS en paralelo y dos transistores NMOS en serie. Si alguna de las entradas está a cero, la salida de la puerta NAN es uno. Pero cuando las dos entradas están a uno, la salida se va a cero a través de los dos transistores NMOS en serie. Puesto que la puerta NAN hace lo contrario que a la puerta AN, necesitamos ahora añadir un inversor a la salida para conseguir la funcionalidad esperada. En el caso de relés, puedo construir una puerta AN con uno o dos relés. Con un relé lo que hago es mantener la salida conectada a cero a través del contacto normalmente cerrado, siempre y cuando la entrada A está a cero. En el caso de que A esté a uno, entonces el relé se activa, y tomo el valor de la entrada B directamente a través del contacto normalmente abierto. Aunque esto funciona, ya hemos visto que tiene el inconveniente de que el valor lógico de la entrada B no queda restaurado a la salida. Por lo que siempre es preferible relevar la entrada B con un relé adicional para evitar posibles problemas. Sin embargo, el punto positivo de usar un solo relé es que no tendremos retardo de propagación de la puerta lógica para la entrada B, ya que como hemos visto, cualquier cambio en B se transmite inmediatamente y sin demora alguna hacia la salida. Esta propiedad la voy a usar a mi beneficio para optimizar el tiempo de respuesta de algunos circuitos, como por ejemplo el circuito sumador que veremos más adelante. Bueno, aquí tengo montada una puerta AN con dos relés en la protoboard. Entonces, la configuración de los dos relés, el primer relé tiene la misma configuración que en el caso de la puerta OR. El contacto normalmente cerrado está puesto a cero voltios y el contacto normalmente abierto está puesto a 24 voltios. La salida del primer relé, el común del primer relé, está conectado al contacto normalmente abierto del segundo relé y el contacto normalmente cerrado está conectado a cero voltios. Y como antes, pues tengo aquí la lámpara que me indica el estado de salida. Voy a conectar los niveles lógicos de entrada a los relés. La A la conecto al segundo relé. La B la conecto al primer relé. Entonces voy a alimentar para ver qué ocurre. Bueno, aparentemente no ocurre nada, pero es consistente por ahora con la operación de una puerta AN porque tengo los dos a cero y la salida está a cero también. Si pongo uno de ellos a uno, no ocurre nada de momento. Si pongo el segundo a uno, las dos entradas están a uno, la salida me sale a uno. Cualquiera de las entradas que esté a cero, la salida va a cero. Si las dos están a cero, pues la salida también está a cero. Para ver realmente que tengo aquí un nivel lógico cero, conecto una lámpara desde el positivo a la salida, se me enciende, lo cual me indica que tengo un nivel lógico cero. Tengo cero tanto en este caso, como en este, como en este. Y si tengo los dos entradas a uno, pues lógicamente el nivel cero me desaparece y me aparece el nivel uno. Puedo simplificar este circuito quitando uno de los relés y conectando, conecto la entrada B al contacto normalmente abierto del segundo relé. Entonces voy a ver qué ocurre. Si conecto una entrada a uno, no ocurre nada. Si conecto la otra entrada a uno, se me enciende la salida, con lo cual tengo un nivel uno en la salida. Cualquiera de las dos que esté a cero, la salida queda a cero, con lo cual es consistente. Con una puerta AN. Voy a ver que el nivel lógico cero, pues sigue siendo cero en todos los casos. Aquí es cero, tal como tiene que ser. Es cero. Y si los dos están a uno, pues entonces el nivel lógico cero me desaparece y lógicamente tengo el nivel uno. Esta es la puerta AN con todo ya conectado. Observo que aquí, cuando las dos entradas están a cero, la salida me enciende el LED que indica cero. Si conecto una entrada no cambia nada. Si conecto la otra entrada no cambia nada. Pero si conecto las dos entradas se me activa la salida uno, con lo cual me está funcionando como una puerta AN. O sea, la única manera que tengo el 1 aquí es cuando las dos están a uno. Como siempre puedo quitar el primer relé y hacer la puerta AN con solo un relé. Solo cuando los dos están a uno, se activa la salida a uno. Pero ya sabemos cuáles son los problemas de quitar este relé. La puerta de Kitschor no es una de las fundamentales, pero tiene su símbolo único y me interesa cubrirla porque la voy a necesitar para operaciones aritméticas como sumas y restas. Produce un nivel lógico 1 si hay un número impar de entradas que están a uno, o cero en caso contrario. Con tecnología CMOS necesitaríamos un gran número de transistores para crear una puerta de Kitschor, por lo que no voy a cubrirlo en esta serie. Pero se puede crear una puerta de Kitschor en base a las puertas fundamentales AN, OR y NOT según este esquema. Si las dos entradas están a cero, o solo una de ellas está a uno, funciona como una puerta OR. Pero si las dos entradas están a uno, la salida es cero. Puedo hacer una puerta de Kitschor con dos relés. Si la entrada A está a cero, el valor de B va directamente a la salida a través del contacto normalmente cerrado, exactamente igual que en el caso de la puerta OR. Pero cuando A está a uno, entonces tomo el valor inverso de la entrada B, generado mediante un relé inversor, que pasa a través del contacto normalmente abierto del primer relé. Como ocurría anteriormente, en este esquema tengo el problema de la transmisión directa de la entrada B hacia la salida en determinados casos. También lo voy a remediar añadiendo otro relé para copiar la entrada B. Según sea el valor de la entrada A, se escoge el valor del relé inversor o el relé copiador de B para producir la salida. Bueno, aquí tengo montado un circuito, una puerta Kitschor, este es el relé inversor, este es el relé copiador de la entrada B y este es el relé que en función de la entrada A escoge uno de los dos para efectuar la función XOR. Entonces voy a poner una lámpara a la salida conectada entre la salida y cero y voy a conectar las entradas. Entonces voy a ver qué ocurre. Por ahora está correcto, todo está a cero. Si pongo la entrada A1, la salida se me pone A1. Si pongo la entrada B A1, la salida se me pone A1. Y si las dos están A1, la salida se me pone A0, con lo cual funciona exactamente como una puerta XOR. Aquí, como en los casos anteriores, puedo sacar un relé. Voy a puentear dónde estaba el relé. Y a ver qué hace ahora. Los dos están A1, la salida está A0. Cuando una de las entradas está A1, la salida está A1. Cuando las dos están A0, la salida también está A0. Y cuando la otra entrada está A1, la salida está A1. Con lo cual, es correcto. Aquí podría comprobar que realmente, pues, cuando la salida es A0, realmente está dando un nivel lógico A0. Conecto la salida al positivo y realmente vemos que está dando A0. Aquí da A1. Aquí da A1. Y aquí da A0. Si los dos son A1, pues, también da A0. Correcto. Esta es la puerta XOR, con los conmutadores de estado sólido. Bueno, voy a quitar este LED, que es el que nos da al A0, para que no nos confunda. Cuando las dos entradas están A0, la salida está A0. Cuando una de las entradas está A1, la salida está A1. Cuando esta otra entrada también está A1. Si las dos entradas están A1, la salida se nos va a A0. O sea, se nos está comportando como una salida XOR. También podríamos sacar el relé del medio, pero ya sabemos cuáles son las consecuencias y mejor no hacerlo. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver.